Acostumbrado al silencio de mi casa de campo, solamente roto por los cantos de los pájaros, y venir a Murcia capital y comprobar el estruendo del tráfico rodado en la calle Miguel Primo de Rivera, en la confluencia con Plaza Circular, es algo demencial. La única justificación que le veo yo es que el reloj marcaba en esos momentos las 10 horas. Compruébalo tú, lo mío que no valga. ¡Suscríbete al canal!